No, recién estábamos hablando sobre el mercado ganario y pusimos un título hoy que nos gustó mucho, que no sé si valdrá o no valdrá, pero bueno, tal vez para nosotros la prensa y todo lo más puede ser algo atractivo, pero no sé si eso encajaría hoy en el mercado. Pusimos que el mercado entró en modo calma. Sí, yo tenía que... no sé si en modo calma. El mercado exterior, llamémosle así, el mercado exterior nos está pasando una cuenta fea, siempre que hay que ajustes a la baja son cuentas feas. El mercado está. Lo que sí está, ha venido semana tras semana, desde el previo incluso de que fuimos a China, ha venido ajustando, diría consecutivamente, toda la semana. Te diría que hoy, esta semana incluso hubo dos días de peleado en China, cosa que nos falta un poco más de dinámica en el mercado, pero hoy es, hoy viernes, diría que es el primer día que veo a nivel del equipo comercial, por lo menos que no vienen corriendo la pelota de atrás, en el sentido de que, no sé si es por la calma de China o qué. Pero más que en modo calma en sí, te diría que, me parece que se plasmó algo que lamentablemente a veces pasa, que es que tanto China como Europa pasó la cuenta de precios que no podía soportar, y bueno, ahora hay que trabajar para tratar de revertir eso. ¿Cuánto menos? Usted habló de precios que le pasan, ¿cuánto menos le están pasando hoy por tonelada, por ejemplo? No, el, 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 mirá, paulatinamente todas las semanas, dependiendo de los cortes, veníamos entre 200 y 300 dólares, o sea, si uno ve que, el, el, ¿por qué? Porque, y eso que Uruguay está, está con poco volumen, ¿no? Pero hay una explicación, uno ve los volúmenes que está exportando Brasil, los volúmenes que está exportando Australia, son, obviamente, significativamente muy altos en un mercado en China que, que le cuesta recuperarse, ¿no? Entonces, el mercado de China va a seguir, va a seguir siendo uno de nuestros principales mercados, lo mismo seguiremos en Europa y en Estados Unidos, pero la, la realidad que, que en, en los momentos donde el mercado no está dinámico y con una oferta importante de otros orígenes, Bueno, el mercado hace su, su juego y posiciona los precios bien abajo, entonces, lo, lo que tenemos para, para lo que queda del invierno es un panorama desde el punto de vista de, de precios muy, 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 muy ajustado, muy duro. Y acá en lo interno, y acá en lo interno, doctor, porque digo, a ver, venimos de la sequía que todavía no se fue, eso está claro, complicó las cosas, a la entrada del invierno, el otoño, entrada del invierno, a ver, oferta no hay, por parte de ustedes la demanda tampoco se va a preocupar mucho, me imagino, o no sé, usted me lo dirá, ¿cómo, cómo lo podemos analizar? Mirá, el, el, hay, hay, la situación, obviamente creo que es clara para todos, de que todos preveíamos que, que la oferta invernal no iba a estar, eh, o por lo menos la, la regular. También es cierto que, que las comidas, por lo menos la gente que hizo comida, ha tenido una, una muy buena respuesta y, y eso un poco alivia parte de la situación, pero estamos en un combo que es duro, ¿no? Porque es, eh, precios en baja, eh, competitividad desde el punto de vista del tipo de cambio baja, eh, saliendo, intentando salir o recomponer, eh, la oferta forrajera y esperando una primavera normal, que hace años que no tenemos, entonces, eh, es un combo bien desafiador, ¿no? Para, para, para nosotros, para el sector primario, en el sentido de, del aumento de costos en dólares, eh, es, es un, eh, es un combo duro, ¿no? Eh, para nosotros, desde el punto de vista de la actividad, también lo es, porque nosotros no, 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 no tenemos la fábrica para estar de licencia, ni para estar parado, o sea, la licencia, tratamos de combinarla cuando menos actividad hay, nos parecía que, que en el invierno, donde menos actividad y el mercado más pesado estaba, era donde menos, menos oferta, eh, era mejor poner. Ahora están con dos plantas paradas, ¿no? A uno que no quiere comprar, eh, mejor. Entonces, pero no tengo duda que, que lo importante ahora es, es tratar de encontrar en el, en la combinación de mercados, digamos, eh, ¿dónde está el piso? Eh, ¿cómo recomponemos esto? Eh, desde, desde punto de vista de la demanda, ¿no? Porque no es novedad para nadie, pero dependemos de la conformación de los precios internacionales para poder armar el, el presupuesto de precios que podemos, que vamos a poder manejar para, para la salida del invierno. Hoy están con dos plantas paradas. Hoy estamos con dos plantas en licencia. En licencia. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Por suerte no, no estamos programando ninguna parada de planta excepcional, eh, porque creemos que más allá del desafío de los precios, eh, la, la oferta desde el punto de vista ganadero, a pesar de que la actividad no va a ser alta, eh, la, va, nos va a permitir ir retomando ahora en el mes de julio, una tercera, y en el mes de agosto, la, la otra planta y poder a, volver a recomponer, y todavía nos queda para dar la licencia del mes de, de la planta de salto, que no tomó licencia este año. ¿Y la de Tacuarembó cuándo sería? Ya tomó, Tacuarembó tomó licencia en el mes de enero. Tacuarembó, si Dios quiere, eh, tenemos todo armado para, para continuar trabajando lo mejor posible. Bueno, y en el tema de los, de los, de los precios de la oferta con, con eso que, que usted decía, hay, hay algo también que me, me, me quedó ahí, porque, digo, no, no hay oferta, digo, pero la, el, ustedes vienen faenando, faenando bastante, porque he mirado las últimas, los últimos datos de faena, y en el último mes, si no me equivoco, siempre han estado por encima de las cinco mil redes, inclusive sacándole mucha distancia a otras industrias. Es que nosotros nos levantamos todo el día con ganas de trabajar, incluso parte de las obras que estamos terminando en Tacuarembó, para tener en Tacuarembó y también en las otras plantas, el mejor nivel de actividad posible. Entonces, hoy, nuestro plan, que más allá que es poco lo que podemos incidir en lo que queda del invierno y la primavera, más que, que, que rezar para que, para que esto sea normal, que ya están pensando en proyectar una, una actividad dinámica para el año que viene con la, en las cuatro plantas. Así que, eh, eso es, y obviamente, Tacuarembó, como yo digo, siempre, más allá del, del corazoncito, siempre tira un poquito de, de ser una planta, eh, importante, y importante que es, es una planta, como tú bien decís, ¿no? De, 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 que viene siendo arriba de las cinco mil redes semanales. Bueno, ya le, le hago el último, ya no tenemos que ir, no nos queda más tiempo. El valor del 8 puede ser que se ubique en 3.60 o que esté por ahí ahora. Y esos son los precios que se han venido pasando en estos días, 3.60 y 3.30. Eh, a mi entender, son precios más de lo duro que son, porque obviamente siempre, siempre ajustan, pero me da la sensación que todavía en el mercado no hemos, no hemos visto lo peor. Lo bueno es que estamos pensando en, 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 digamos, y trabajando para ver si lo que es el último trimestre del año podemos rescatar valor, porque acá lo que nos queda para, para rescatar en el mercado es, una vez encontrado el piso de trabajo, volver a poner un, una posición de, de, de cómo mejorar, ¿no? Pensando en que la oferta quizás de Brasil va a ser menor para finales de año, que Australia está teniendo, está volcando más producción hacia Estados Unidos, y ver si, si en esas oportunidades nos colamos con, en el mercado internacional, con un, un, una mejor posición para poder revertir esto por lo menos por el lado de los precios, y bueno, y el, y el, y el, y el tipo, y la competitividad nos ayuda a todos, ¿no? Que es la, que es lo otro que es, es tan duro como los precios, ¿no? Doctor Marcelo Seco ha sido muy amable por hablar con Palenque, gracias. Por favor, un gustazo.